gracias buenas tardes de la nueva defunción ocurrida en horas de la madrugada de este martes es la de wilfrido rosario alias bubuta quien era perseguido activamente por la policía por ser el supuesto responsable de cuatro delitos entre estos dos homicidios en cien fuegos santiago oeste como todos recuerdan un mensajero estaba llevando un delivery en un encargo esta persona no lo presunto autores de darle muerte de igual manera en manual de jesús brito el 26 de diciembre donde un vídeo circuló en las redes sociales con un vehículo gira hacia atrás y vienen unas personas y para también está involucrado también con la herida de bala de un policía en el sector sin fuego donde éste realizó varios disparos a una patrulla policial de acuerdo al informe policial el enfrentamiento se produjo cuando agentes de la institución se encontraban realizando labores preventivas en el referido municipio observando al joven de 18 años con una actitud sospechosa quien al percatarse de la presencia de los efectivos intentó huir y luego se atrincheró en una vivienda desde donde empezó a disparar bobuta residía en la calle 7 del sector el semillero en el referido municipio donde de acuerdo a la policía delinquía en compañía del apodado ni a quien el cuerpo del orden solicitó entregarse por la vía que como sacerdote con presidente asamblea con un periodista que por favor se presente para que sean litigados los casos que se le imputan este equipo de noticias s y n intentó hablar con los familiares del oxido para tener su parte respecto a las acusaciones de la policía sin embargo estos se negaron a hablar es toda la información que tengo desde santiago retorno con ustedes al set de noticias asamblea